Hola, somos alumnos del colegio Nuestra Señora de la Cabeza, en María, y os vamos a presentar el apíscope. El apíscope es un armario con puestos de madera en las dos lados. Cuando se abre hay un incursor para que la temperatura de la colmena no se enfríe. Y cuando se quita el coche se puede ver la colmena a través de un cristal limiado. Este cristal tiene un conector por donde lo estoy viendo y tiene un tubo que podemos ver que están entrando muchas abejas y saliendo. Este tubo da la calle. Porque lo más importante de nuestro proyecto es que las abejas son libres de salir y entrar de la calle. En la colmena pueden echar huevos y pasar a las otras fases para que crezcan obreros, zánganos o reinas. La reina solamente hay una en todas las colmenas. En este momento está por el otro lado y es la única abeja que puede poner huevos. Los zánganos son las abejas más hechas en la colmena. Y se suelen ir, las abejas las suelen echar cuando la previsión de la colmena se va haciendo más difícil. Por lo tanto, sobre el invierno no suelen haber. Sobre otoño-invierno, como dice ella, los zánganos, la reina lo echa de la colmena para que se vayan muriendo fuera. En primavera y verano viven muy poco, unos días, meses, pueden llegar. Y ahora vamos a pasar a las abejas granas que son las que más predominan. Son abejas hembras infártiles que se encargan de realizar las tareas de dentro y fuera de la colmena. Hay muchos tipos y son las que se encargan, por ejemplo, de alimentar a las larvas, de construir los paneles de cera, de recoger el polen, néctar y propóleo del exterior. El proyecto que también están haciendo los niños de quinto y sexto es que apuntan las abejas que entran y salen cada cinco minutos. Podemos ver que aquí hay cerda tapada y cerda abierta. Las tapadas podemos poner que estén en un proceso de ninfo, a lo mejor, que va a durar unos días, pero a ver, que van a salir casi ya. Están ya haciéndose el cuerpo, la cabeza, están ya para salir. Cuando a las abejas se le acaba el rendimiento, aquí arriba tenemos un ensalzador de sirope. Y allí, cuando en primavera, seguramente, sobre el alimento de la colmena, aquí se pondrán unos botes que servirán para recoger la miel que producen las abejas. Y esas no las podremos comer. Es decir, lo que trabaja la abeja a todos, a los alimentos, a echar huevos, a todo lo ayuda.